Los poderes y prerrogativas del Papa Primado Supremo El Papa tiene en la Iglesia el poder máximo y supremo. Esto lo definió el Concilio Vaticano I, diciendo que el Papa tiene el primado. Esto es primicia, o primer puesto en todos los ministerios. Y que este primado no es solamente de honor, sino de autoridad. Este primado no le viene al Papa ni de los obispos ni del poder civil, sino directamente del mismo Cristo, que como ya hemos visto, lo pone al frente de su iglesia. Si el primado de Pedro no tendría origen divino, no, ciertamente que los demás obispos hubieran rehusado estar en comunión al obispo de Roma, puesto que ellos también habían sido establecidos por los apóstoles. Pues todos los obispos reconocieron la autoridad del romano pontífice, al cual consultaban en sus dudas, apelaban en sus discusiones y obedecían en sus mandatos. La autoridad del Papa tiene las siguientes propiedades. Ordinaria. Esto es en razón de su cargo, no por delegación especial para ser ejercitada. Plena. Abarca la plenitud de los poderes confiados por Cristo a su iglesia. Universal. Se extiende a la totalidad de la iglesia. Suprema. No hay por encima del Papa autoridad alguna en la tierra, de modo que una decisión suya no puede apelarse ni siquiera ante un concilio universal. Podemos considerar la autoridad del Papa desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista doctrinal, como supremo maestro. Desde el punto de vista sacerdotal, como sumo pontífice. Y desde el punto de vista pastoral, como supremo pastor y guía de la iglesia. Con Francisco, anunciamos la alegría del Evangelio. Iglesia Católica en Bolivia.